La música libanesa Seguro, es inevitable, ¿no? Primero porque viví 15 años en el Líbano Es inevitable que he escuchado y me he esperado mucho de la música libanesa Y también mi padre tocaba con Feirouz Que es un cantante libanesa muy conocido en el mundo árabe Y luego también por mis inquietudes A pesar de que he vivido en Alemania, en Inglaterra, en Francia Pues la música mediterránea, que eres del Mediterráneo o no Pues es una música, una cultura muy inspiradora, ¿no? Entonces por mis inquietudes, pues siempre he buscado, he estudiado Me he alimentado de todas estas culturas mediterráneas Que obviamente están muy presentes en mi música Por supuesto es el vivir, ¿no? Se habla mucho de la música mediterránea Se habla mucho de la cocina mediterránea, ¿no? Se habla mucho del estilo de vida mediterránea, ¿no? Que la luz que te da es el mar o las orillas o todo lo que conlleva Que te lleva a tener un tipo de vida diferente En toda la historia, hace siglos, la cultura nunca ha parado, ¿no? Y yo creo que aún más cuando hubo momentos difíciles Los momentos de guerra mundiales, de pandemia, de terremoto Y yo creo que los pueblos se han aferrado a la cultura, a la música A sus costumbres, ¿no? A su esencia para poder sobrevivir Y yo creo que es lo que va a pasar Aunque los gobiernos siempre ponen en segundo lugar la cultura, ¿no? Porque se piensa que no es esencial Pero las personas, el pueblo, yo creo que es inevitable Que nos aferramos a ella para poder sobrevivir Y de hecho yo creo que siempre después de las guerras Después de las grandes catástrofes, ¿no? Hay una explosión cultural en cada lugar Que yo creo que es lo que va a pasar Para alguien que tiene acceso a la cultura, a la música, al arte Desde niño Si llegas a dar esta cultura a la sociedad, ¿no? Desde que crezcan Yo creo que cuando estas personas han conocido la belleza La belleza de la cultura, del arte Cuando están mayores, yo creo que es imposible que se dediquen a la guerra Se dediquen a matar, se dediquen a la violencia, se dediquen a la intolerancia, ¿no? Y yo creo que por eso está recomendado tener cultura desde pequeño Porque todos aquellos que tienen acceso a la cultura Pues tendremos una sociedad más respetuosa Que acepta más las diferencias, ¿no? Que disfruta las diferencias, ¿no? Ni siquiera lo que son de aceptar Yo creo que es maravilloso que todos somos diferentes Y tenemos que saber vivir con ello Yo creo que es la única manera Bueno, yo tengo un ejemplo que es el Líbano, ¿no? Donde yo nací Y en el Líbano durante 25 años hubo una guerra civil Desde todas las milicias, todas las creencias Uno contra el otro Estaba siempre alimentado por fuerzas exteriores, ¿no? Pero han conseguido, después de 25 años Después de muchos muertos, muchas guerras, mucho odio Han conseguido tener una paz que hoy día yo creo que es bastante fuerte Y hoy día después de esta explosión que hubo en el Líbano Después de este momento tan difícil Yo creo que se ve como ya da igual de dónde eres Qué fe tienes, qué creencia tienes Y yo creo que es un pueblo muy unido ahora Yo creo que es hacer iniciativas que te enseñan a respetar las diferencias, ¿no? Aunque seamos todos del Mediterráneo Somos también todos diferentes Eso es maravilloso que estemos diferentes Que conozcamos la cultura de lo demás, del vecino y también de lo lejano Yo creo que conociendo y respetando las culturas de lo demás Es donde llegaremos a entendernos El Mediterráneo, en una palabra, para mí es luz El Mediterráneo